... Seguimos compartiendo esta noche blanca con el filósofo francés Alain de Benoît. Ahí y aquí están sus poderes. Señor Benoît, hablábamos antes de la publicidad, hablaba usted de la biodiversidad, de la necesidad de defender la biodiversidad cultural. Me gustaría conocer su opinión desde ese punto de vista al respecto de eso que se llama multiculturalismo y desaparición del criterio de excelencia. Se llega a decir, no sé, que la novena sinfonía de Beethoven vale lo mismo que el tantán de una tribu africana. Yo creo que hay muchas formas de entender el multiculturalismo y que hoy normalmente lo hacemos en un sentido abusivo. Porque queremos establecer un tipo de equivalencia entre todas las producciones humanas, reduciéndolas un poquito, pero que no tiene nada que ver con el multiculturalismo. Por otro lado, la palabra multiculturalismo la utilizamos para designar el estado de las sociedades occidentales actuales, que para nada son sociedades homogéneas, como hemos podido decir en siglos anteriores, pero que en particular reciben el fenómeno de la inmigración. Y a veces todo esto se justapone. Hay distintas comunidades. Lo que me choca enormemente es que la utilización de esta palabra multiculturalismo a veces es mal adecuada, porque creo que la sociedad en la que vivimos para nada es multicultural, sino que son plurimultietnicas, lo que es totalmente diferente, pero cada vez son más monoculturales. Lo que implica que sea cual sea el origen de unos o de otros, todos llevan la misma ropa, buscan las mismas marcas, escuchan las mismas películas, las mismas músicas. Por lo tanto creo que hay una especie de antigüedad cuando hablamos de este término, porque yo creo que la sociedad es en realidad monocultural. No hay en todo esto, y tendríamos que remontarnos a Platón y llegar hasta Elliot, por ejemplo, una confusión entre el concepto de cultura como lo que crece y civilización como lo tecnológico como lo que no crece. Desde ese punto de vista no existiría en el mundo actual, como dice Huntington en su célebre libro El choque de las civilizaciones, un choque de civilizaciones, porque la civilización es siempre la misma en Tokio, en Nueva York o en el Cairo, sino un choque de culturas. ¿Qué opina usted de esta dicotomía entre cultura y civilización? Usted sabe que la definición de la cultura con respecto a la civilización es un vínculo común de la reflexión filosófica. Normalmente nos hemos preocupado mucho de la cultura con respecto a la civilización. La cultura tiene un significado bastante más amplio que el de civilización. Civilización, como usted dice, implica un elemento más técnico, más mecánico. Usted hacía referencia al libro Cerebro de Huntington, El choque de las civilizaciones, del que se habla mucho pero pocos han leído. Y es cierto que si leemos a Huntington, podemos ver que él habla mucho más del choque de culturas que del choque de civilizaciones. Hoy existen culturas, pero solo hay una civilización occidental. Y justamente el choque de esta civilización occidental centrada en América con la totalidad de culturas, que en mi opinión es el dato principal. Pero esto no es todo lo que Huntington quiere decir. Él también piensa que las culturas que existen están destinadas a enfrentarse de distintas maneras. Y yo no comparto esta opinión. Por supuesto, en un mundo en el que todavía está globalizado, necesariamente tiene que haber fricciones o choques culturales. Pero pensar que las culturas que él denomina civilizaciones puedan transformarse de una forma mágica en actores de relaciones internacionales, creo que es falso. Totalmente. Creo que el punto de vista de Huntington se explica mucho más por medio de su deseo de querer ver exacerbarse un poco el mundo en beneficio de los intereses norteamericanos. Pero cultura y civilización etimológicamente y por lo tanto también semánticamente, cultura vendría del agro, del campo, de cultivar la tierra, de la naturaleza, del ánima mundi, de los paganos. Y en cambio civilización vendría de la polis, de lo artificial, de lo añadido por la actividad humana. En esa dicotomía que mencionábamos hace un momento, está en juego ni más ni menos que la defensa o la destrucción del medio ambiente. Uno de los puntos capitales de nuestra época. Tendríamos que recuperar la noción de ánima mundi para defender el ambiente, que no el medio ambiente, que es una redundancia esa expresión. Claro está. Yo estoy realmente interesado por el desarrollo de toda la preocupación ecologista, que el partido ecologista, en mi opinión, representa de una forma solamente parcial. No hay que reducir la ecología a algunos compromisos políticos. La ecología en un principio, por definición, la conocemos todos, claro está. Pero a mí me gustaría dar un enfoque, una definición a esta amplitud, porque yo creo que detrás de la preocupación ecológica hay una representación del mundo. En el fondo, ¿cuál es el papel de la naturaleza? El papel del hombre es dominar la tierra, adueñarse de la tierra, hacer de ella su objeto, o más bien al contrario. Su objetivo es cuidar la tierra, respetarla y respetar las armonías naturales con más connivencia animal con el mundo. Y si no, tenemos ahí esta noción de ánima mundi que usted acaba de mencionar anteriormente. Es decir, que en el fondo la ecología no se reduce solamente a preservar lo que es deseable. Claro está, las catástrofes naturales que hemos conocido, tanto en España como en Francia, hace bastante tiempo que ellas corren el riesgo de multiplicarse. Pero si no, también hay que ver otra visión del mundo. Una visión que no sea de propietarios, sino una visión que se oriente al dominio. Una mirada que se oriente a la cooperación, a la copelación. Evidentemente, si nos planteamos esta cuestión, nos enfrentamos a una de las grandes mitologías de nuestra época, que es la metodología del progreso material, de la mecanización a ultranza, de la investigación sistemática de los beneficios, a la búsqueda del productivismo. Esta búsqueda no se puede conseguir, no se puede perseguir continuadamente, porque si no, es como si estuviésemos en marcha, subidos a un coche que va muy rápido, sin saber a dónde vamos, y que no tiene freno, y que no tiene marcha atrás. Con lo cual, creo que a partir de la preocupación que existe por la ecología, es posible ir mucho más allá, mucho más lejos, y desarrollar otro hogar en el mundo. Mucho más orientado a la sabiduría, a las ideas que algunas veces hay que decir, es bastante más que decir, queremos más. Porque, de esta manera, veríamos un mundo en el que no habría más valores que los valores de las mercancías, de los valores mercantiles. Y me gustaría decir que tendríamos un mundo en el que nada tiene valor, pero todo tiene precio. Un fantasma procedente de los Estados Unidos, y asumido allí y aquí, tanto por la derecha como por la izquierda, recorre el mundo. La corrección política. ¿Qué piensa usted de ella?